Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá A pan y todo trabajo para mí terminará Cuando Cristo venga a su reino Él me llevará Cuando Cristo venga a su reino Él me llevará Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier Yo ya no soy de este mundo, soy del reino celestial Yo solo espero ese día cuando me levantaré De la tumba fría en un cuerpo ya inmortal De la tumba fría en un cuerpo ya inmortal Música Música Cuando a Cristo en las nubes cara a cara le veré Música Música Con los redimidos al cordero alabaré Música 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 Música